Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Eric Palverde. Él es el CEO actual de Medicinets, que es una startup en el rubro de Health Tech en Bolivia. Y también es uno de los cofundadores de Yayo Corp, que es una startup que se encuentra presente en más países, no solamente en Bolivia, alrededor de Latinoamérica. Y también es conocido como Yayo Delivery. A lo largo de la entrevista, Eric nos comparte demasiado valor acerca de lo que es entrar al mundo del emprendimiento, específicamente el mundo de startups, como él experimentó. Y también acerca de lo que es trascender de un background tecnológico a un CEO. Y todos los retos que vienen con eso, de lo que es empoderar un equipo, liderar un equipo, formar un propósito, una visión, y simplemente todos los retos que eso asume. De ahí nos comparte la metodología que ellos aplican en Yayo Corp, acerca de lo que es penetrar a otro mercado, tal como lo hicieron en Yayo, para poder salir de Bolivia. Y también de las oportunidades que existen en todo el rubro, en todo este nicho de Health Tech. En Bolivia específicamente, como también hablando en la TAM. Estoy seguro que van a poder sacar demasiado valor a lo largo de la entrevista, cosas muy prácticas. No olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este podcast, a este canal de YouTube. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. El día de hoy les traemos a un emprendedor serial. Su nombre es Eric Valverde. Nos habla desde Santa Cruz. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo anda, querido Marcelo? Bastante contento por esta invitación. Presto a poder conversar y sobre todo contar un poco de nuestra historia a través de nuestros emprendimientos en Bolivia y que hemos podido sacar fuera del país también. Buenísimo, ¿no? Más bien, gracias, Eric. Como te comentaba, previa, la entrevista. Yo ya andaba emocionado de tenerte acá en el programa para que nos puedas compartir acerca de Medicines, ¿no? Como también un poco acerca de tu historia con Yaiu y las demás empresas que has tenido. Realmente, bueno, eres un emprendedor serial, que has emprendido igual en familia, que son cosas igual que te quiero preguntar, porque sin duda el tema de emprendimiento en familia es algo complicado igual, ¿no? Entonces, ¿por qué no arrancamos y nos comentas un poco acerca de ti, acerca de tu historia y acerca de lo que hacen con Medicines? Y de ahí vamos partiendo. Puedes empezar por donde quieras. Gracias, Marcelo. Bueno, yo soy ingeniero de sistema de formación profesional. Regresé de la Universidad Católica aquí en Santa Cruz, Bolivia. Tras que egresé, me dediqué a la docencia y a emprender. Mi primer emprendimiento igual fue una software factory. Su nombre era SICOM, Soluciones Informáticas Computarizadas. Soy un apasionado por los negocios de base tecnológica y sobre todo por el desarrollo de soluciones digitales. Esa empresa estuvo más o menos vigente como unos cinco años y luego ya me empleé en otras compañías por una necesidad más familiar que por el emprendimiento como tal. Luego ya quedé con la espina del emprendedurismo y decidimos con mi hermano, que es mi socio, Ariel, de desarrollar una nueva compañía de software que se llama Oz Bolivia Software Factory que actualmente está vigente en todo el país. Tenemos varias soluciones y a partir de esa compañía de software es que decidimos crear nuevas startups. Decidimos crear Yaigo Delivery que ya está hace tres años en operación en el mercado nacional y logramos tener éxito o más éxito aún en la pandemia escalando nuestro negocio a otros países de Latinoamérica como ser Paraguay, Chile y saltar la frontera a Centroamérica en el mercado de Salvador y de Guatemala. A partir de ahí comenzamos a hacer otro nuevo emprendimiento que ya lo teníamos en una fase inicial. Lo paramos en algún momento y lo reactivamos que es Medicinet. Medicinet justamente es una aplicación móvil también de tipo Health Tech que brinda al consumidor un marketplace de citas y un marketplace de productos y de servicios y además tiene un componente importante que es un software as a service para aquellos proveedores de salud. Es decir que nosotros podemos alquilar licencias o suscripciones para farmacias, para centros médicos, clínicas. Entonces hemos encontrado nosotros que existe todavía una gran necesidad en nuestro país para soluciones digitales sobre todo, por ejemplo, en salud. La tendencia mundial hoy está volcada sobre Health Care, sobre Health Tech. Entonces hay bastantes oportunidades para crear distintos componentes digitales a nivel de hardware, a nivel de software, a nivel de inteligencia artificial que puedan apoyar y democratizar la salud y hacer que esta llegue a las áreas donde no llega actualmente en nuestro país. Creo que la madurez de nuestros consumidores en Bolivia, la bancarización, el encierro, digamos, que existió estricto, permitió que el ciudadano boliviano ya mire los canales de venta digitales y comience a usarlo. Y eso, por supuesto, impactó en nuestros dos negocios, en este caso en Yaigo y lo está haciendo ahora en Medicines. Claro, claro. Mira, bueno, has tocado varios puntos que quisiera un poco separarlos y ir un poco expandiéndolos. Primero, quiero hablar acerca del reto de lo que es emprender en Bolivia. Contamos con una audiencia súper internacional alrededor de la TAM, si viene una buena cantidad de Bolivia, pero no todos saben lo que es ese reto de poder emprender. Especialmente, me imagino, desde el lado de la salud del health tech como Medicines, que hay varios obstáculos y barreras que realmente se presentan que tal vez ponen más fricción al emprendimiento. Quise un poco que nos comente acerca de eso, acerca de esos retos que han tenido fundando Medicines. Igual nos comentaste un poco que un tiempo lo frenaron en la parte inicial. Quisiera un poco que nos comente acerca de eso, si eso se viene por estos retos y demás. Sí, nosotros, voy a comenzar por la última pregunta. Pusimos un freno a Medicines. Lo pusimos, como decimos nosotros, en modo pausa, porque metimos todo nuestro foco en Yaigo Delivery y cuando ya existió un crecimiento exponencial en nuestras ventas, en las transacciones, el negocio comenzó a escalar a otros países. Todo el world member se volcó y se enfocó en el negocio para hacerlo crecer de manera sostenida. Por eso, pausamos Medicines en su momento y todo el equipo tecnológico, financiero, comercial, etcétera, se enfocó netamente en Yaigo. Luego, ya una vez estabilizada la operación con todos los cambios en infraestructura, en desarrollo, la plataforma digital creció bastante en Yaigo, hay n versiones hasta la versión que tenemos hoy en producción. Decidimos ya volcar nuestra estrategia hacia Medicines replicando las mejores prácticas que nos habían dado buenos resultados en Yaigo, porque al final vas encontrando una fórmula ganadora en función a un equipo, a una mecánica de trabajo en innovación, agilidad, vas encontrando tu propia fórmula, vas encontrando tu genética corporativa que es necesaria tener una identidad corporativa y eso lo hemos replicado en Medicines y en un corto tiempo porque hoy estamos operando apenas cuatro meses en Medicines hemos logrado capitalizar convenios importantes con los quick players en el ecosistema de salud, las grandes cadenas de farmacia, los seguros, hemos logrado levantar una ronda de inversión de 150 mil dólares que ya valúa nuestra compañía en 1.5 millones que creo sigue siendo algo bien importante en el país y también en la región, nosotros estamos participando de una preaceleradora que es en Prelatán, estamos participando del Incae AdWords que también es una aceleradora, hemos postulado y hemos ganado un cupo y estamos ahora representando a Bolivia justamente en estas startups. las barreras son bastante grandes y voy a primero hablar del riesgo país, el país está lleno de barreras, de costos laborales altos, costos impositivos también que son altos, para emprender y vos necesitar un fondo, no puedes ir a un banco con una idea o con un business plan porque lo primero que te van a pedir es seguramente alguna garantía, alguna hipoteca, es muy difícil que sobre un plan de negocio con una proyección de venta o una proyección de flujo de ingresos te aprueben un préstamo y te desembolsen una cantidad de dinero X y los fondos de inversión tradicionales en el país lo que miran es invertir en tu compañía y tener una recuperación rápida, las startups tienen otras mecánicas, las startups buscan por supuesto en X tiempo recién generar por lo menos un punto de equilibrio, la mayoría de las startups en nuestro país no superan la denominada valle de la muerte, el valle de la muerte es aquella curva donde no podés lograr equilibrar por lo menos tus ingresos en X tiempo y tu propio presupuesto se va terminando tu trapping o los fondos de inversión más cercanos y tu startup o tu idea por más buena que sea termina sin fondos económicos y desaparece, ese es uno de los principales riesgos que existe en nuestro país, ahora lo bonito de nuestro país también es que es multidisciplinar existen distintas regiones, existe yo creo un crecimiento también consistente al menos en el eje troncal hablo de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba y también en las ciudades que nosotros pensábamos que eran ciudades que no eran interesantes, hemos logrado tener buenos retornos en cuanto a la inversión y a las propuestas, hablo de Oruro, hablo de Potosí, hablo de Tarija, hablo de Trinidad, donde nosotros inicialmente incluso en Yaigo como anécdota, no sé si Ariel la contó alguna vez, nosotros íbamos a salir con Yaigo en el eje troncal y decidimos cambiar nuestra estrategia y más bien salir en las ciudades no tradicionales, en las ciudades donde nuestro gran competidor que es transnacional, donde se pone aún más dura la pelea, digamos, es una barrera de entrada dura cuando ya vos querés salir al mercado y te encontrás con una transnacional que tiene un presupuesto abismal, tiene capacidad de quemar dinero sin ningún problema, entonces nosotros volcamos la estrategia y dijimos, salgamos en ciudades donde ellos no van a tener interés y nosotros podemos más bien generar un MVP, podemos generar marca, posicionarnos, estabilizar nuestro producto. En Medicinet no hicimos eso porque literalmente no identificamos un competidor directo que esté haciendo algo como lo que nosotros estamos lanzando porque nuestro proyecto de Medicinet es bastante ambicioso, cubre todo el ecosistema, al paciente, al médico, al centro, a la clínica, al laboratorio, a la farmacia, queremos brindarle soluciones al paciente y a todos los proveedores del ecosistema, entonces vemos que más que competidor es una barrera grande lograr que el paciente logre identificar la solución que nosotros queremos brindarle y evangelizar a los médicos para que den el salto de la transformación digital. Correcto. Mira, hace rato nos mencionabas algo de, bueno, previo de la entrevista mencionabas algo de que ambas empresas son hermanas, ¿no? Tanto IAigo y Medicinets. ¿A qué te vas con esa parte? Son hermanas porque nacen de nuestro grupo tecnológico, nosotros ya nos consideramos un grupo empresarial, nuestra base, como mencionaba, es nuestra software factory que se llama Oz Bolivia Software Factory. a partir de ahí creamos otras compañías con Ariel y con otros socios que van agregándose e incorporándose a cada compañía, de ahí creamos Yaigo Delivery, de ahí creamos Medicinet, estamos por lanzar un proyecto en nube sobre nuestro ERP que se llama NetGo, estamos por lanzar una aplicación de transporte que se llama Moxi, estamos por liberar nuestra pasarela de pago, entonces tenemos varias startups que ya están por salir al mercado y todas ellas son consideradas empresas hermanas, si bien cada una ya tiene su personalidad jurídica, tiene su tabla de accionista, tiene sus procesos, verticalmente todavía el board member hace directorio, hacemos cosas transversales como puede ser el tema, digamos, financiero, el tema del talento humano, entonces, y permanentemente andamos buscando cómo complementar servicios de la empresa hermana 1 con la empresa hermana 2, para apalancarnos, hoy la realidad es que Medicinet es una empresa nueva, lo que nos está costando y lo hemos logrado creo en corto tiempo, lo estamos logrando es posicionar la marca, que ya la gente cuando escuche de salud digital nombra Medicinet como la primera solución o cuando escuche de Medicinet sepa de qué se trata Medicinet, nos hemos apalancado mucho de Yaigo para poder hacer alguna alianza, por ejemplo, cuando vos desde Medicinet compres una receta digital con firma electrónica del médico, vas a poder pedirla a través de tu cadena de farmacia y quien te va a llevar el producto a tu casa va a ser Yaigo Delivery, entonces ahí tenemos incluso una alianza B2B que hemos firmado, está firmada como un convenio con nuestra empresa hermana para poder garantizar una experiencia 360 digital. Totalmente. Mira, acá quiero resaltar varias cosas antes de hacer más preguntas para la audiencia, pero ya hablamos un montón acerca de lo que es emprendimiento de startups, entonces, en sí, uno, volviendo unos minutos atrás, cómo mencionaste del cambio de la estrategia que tuvieron que hacer con Yaigo, de hecho, eso es algo que es lo lindo de una startup poder ser ágiles comparado a un monstruo que en ese caso me imagino, recordando lo que Ariel comentó en esa historia, creo que era pedidos ya, la empresa que estaba en el eje y ustedes tuvieron que cambiar toda su estrategia y el approach para poder posicionarse de esa manera, eso es algo súper rescatable y es algo para que la audiencia pueda igual rescatar o volver a escuchar en cuestión de esa estrategia, como también acá viene el segundo punto que llega a ser en cuestión de cómo han ido saliendo más ideas acerca de su primer emprendimiento, que en este caso era el software factory y bueno, se fueron dando más soluciones, más soluciones y ahí fueron creciendo su mercado, más soluciones, más marcas y aquí viene la siguiente pregunta, de hecho, eso es una manera de cómo muchos van creciendo y diversificando en base a lo que vamos viendo en otras startups, pero ahí sale el otro lado de la moneda que llega a ser en poder concentrarse en una startup firmemente y para poder hacerla crecer bien, lo tocaste un poco acerca del principio porque quisiera un poco que nos resaltes ese reto porque sin duda yo hasta como emprendedor tuve otros emprendimientos muchos al principio si bien en algunos iban bien, creo que dándolo la concentración en uno solo me fueron dando más retornos, ¿no? Entonces quisiera un poco que nos comente acerca de ese reto como emprendedor que sin duda es algo que han tenido ustedes y cómo lo han ido enfrentando. Justo comienzo con lo que vos mencionabas, agilidad, creo que el mindset de agilidad debería ser un skill obligatorio dentro de los líderes por ejemplo que forma parte de la compañía o las startups y creo que es algo que nosotros hemos venido desarrollando hace bastante tiempo. ¿Por qué nos consideramos emprendedores seriales? Porque creo que hemos logrado esa capacidad de empoderar a equipo, darle no solamente responsabilidad y autoridad para tomar decisiones, nosotros no podemos estar en todas las tomas de decisiones que se realizan en la compañía, seguramente armamos los lineamientos macros, una visión clara de dónde queremos llegar como empresa. Al inicio estás casi en todos los lugares y como decía don Marcelo, sumás pero tu aporte capaz no es tan significativo porque humanamente no puedes estar en dos, tres lugares al mismo tiempo y vas perdiendo foco y al perder foco vas perdiendo un poco la visión de negocio y los resultados que vos querés obtener. Creo que nuestra gran ventaja es que hemos logrado armar equipo, o sea equipo realmente de alto rendimiento, equipo joven por cierto, equipo netamente boliviano, muy orgulloso de decirlo, donde nosotros hemos tenido la capacidad de empoderar, de generar ese engagement de marca. Nosotros en algún momento con Yaigo logramos de que muchas personas quieran formar parte de la compañía porque veían a Yaigo como una empresa que estaba creciendo exponencialmente y que estaba saliendo fuera del mercado boliviano y lo veían ya como un caso de éxito. entonces se volvió digamos algo en el que el colaborador o el pasante el que estaba egresando, el que ya había egresado y era joven, lo encontraba como algo retador. A nosotros nos llenaba de satisfacción y asumimos esos retos, nos llenamos de gente joven y contratamos muchas mujeres en el equipo porque vimos mucha capacidad en algunas de las áreas y comenzamos a empoderar, darles desafíos, metas claras, retos, la verdad que bastante grandes y nos dio bastantes resultados. Creo que hay mucho talento en nuestro país, por supuesto hay que seguir en la formación, nosotros igual nos caracterizamos por formar gente, nosotros sabemos que debemos rodearnos de mejores personas que nosotros de hecho, tanto en la parte intelectual como en las capacidades porque ellos son los que van a garantizar que el éxito de estas compañías realmente se vea reflejado en los números o en los resultados finales. Entonces creo que eso es lo que nos ha permitido diversificar, armar equipos. Hoy Medicinet ya tiene a 15 personas dentro de su equipo de trabajo, tenemos un área de tecnología, tenemos un área de finanzas, chico pero existe, tenemos un área de marketing digital, comercial, operaciones, esas 15 personas ya están divididas en áreas específicas con metas, con indicadores, hacemos permanentemente, yo al menos soy ahora el CEO de Medicinet y hago reuniones permanentes con el equipo para hacer seguimiento, para ver que la visión esté clara, para retroalimentar, para empoderar, para transmitir la visión, para capacitar o trasladar mi experiencia, acompaño mucho a las reuniones estratégicas de cierre con los big players, eso se traslada hacia el equipo. Entonces, hay posibilidad de hacer, creo yo, emprendimientos de tipo multisereal, pero hay que tomar en cuenta la organización del tiempo, yo siempre digo, el día tiene bastantes horas y pocas horas, depende cómo se lo vea, porque seguro tu agenda, igual Marcelo, si no la tenés gestionada durante la semana, te va a quedar corta, pero si ya vos tu semana que viene ya la tenés gestionada, la tenés más o menos organizada, porque siempre van a surgir pormenores, van a surgir cosas que no estaban planificadas, porque eso es lo bonito y hace que el emprendedor de élite resalte sobre el emprendedor que está queriendo hacer experimentos, si vos tenés esa capacidad de administrar tu tiempo, de priorizar, de ver lo urgente, lo importante, seguramente podés superar más de una cosa, yo estoy seguro que el ser humano puede tener incluso un equilibrio de vida, yo tengo dos hijos, juego mucho con ellos en el día, estoy en una reunión y en diez minutos me desconecto, voy pateo pelota ahí en el patio, juego boludo, o sea, me da tiempo para hacer muchas cosas porque es cuestión de administrar tu tiempo, no digo que todos los días se hagan así, hay días donde desde las seis de la mañana hasta las diez, conectado al cien por ciento, viendo temas de Bolivia, viendo temas de Yaigo, y hoy sobre todo en el cien por ciento de mi torta del tiempo, un setenta por ciento lo estoy destinando a medicina. Totalmente, mira, has tocado puntos súper claves que quiero que la audiencia pueda tomarlo en cuenta, esa clave, ese secreto de poder dar equipo, bueno, en realidad, realmente lo más difícil es algo que las empresas tradicionales no lo logran hacer y es la ventaja de una startup, de poder empoderar gente joven y bueno, no solamente gente joven pero en su caso igual y en mi caso igual es algo que al poder dejar a un lado el micromanagement que eso era el reto más grande que hemos tenido, ahí han empezado a surgir y hemos podido empezar a diversificar no solamente nuevas marcas sino también nuevas líneas de negocio, entonces ahí viene la creatividad, la innovación y incentivamos a resolver el problema entonces estoy totalmente de acuerdo en esa parte que mencionaste para poder diversificar adecuadamente. Ahora, hablando un poco de lo que mencionabas hace rato en cuestión de retos de Bolivia y quisiera ver el impacto que esto ha tenido en ustedes como Medicinets es uno en la ronda de inversión que acaban de recibir de 150 mil dólares y de poder participar en una aceleradora. ¿Qué ventajas esto les trae en cuestión como startups y eso nos podrías mencionar un poco y quizás los retos que han tenido al poder buscarlo esto, buscar esta ronda de inversión y entrar a la aceleradora también? Sí, claro. Nosotros tenemos un roadmap que armamos en nuestra visión digamos de Medicinet y la estrategia está volcada en el curro del 2022 expandir nuestras operaciones en el mercado peruano y en el mercado paraguayo. Entonces, siguiendo esa visión decidimos liberar una ronda de inversión y comenzar a buscar inversionistas primero en el país porque apuntábamos a un ticket promedio digamos un ticket de inversión bajo donde también la participación que íbamos a ceder de nuestra compañía va a ser baja para no diluirnos inicialmente los accionistas. Entonces, comenzamos a tocar puertas de compañías en el sector. De hecho, las dos compañías que han apostado por estas inversiones en Medicinet son del sector de salud son del sector de salud hace bastantes años tienen presencia a nivel Bolivia y conocen los mercados que te estoy mencionando entonces nosotros comenzamos a buscar a gente más estratégica no buscamos tanto el fondo como tal de capital buscamos el fondo de capital más que ese apoyo digamos del fondo de inversión sea más a nivel de networking de apertura de nuevos mercados que complemente las verticales que ellos manejaban internamente y bueno son negociaciones que no son fáciles son negociaciones que han durado casi seis meses para conseguir un deal es bastante trabajo entre compartir la visión ver números ver forecast ver indicadores claves de rendimiento conocer al equipo de ambas partes temas legales entonces es un recorrido bastante largo pero es muy interesante de mucho aprendizaje entonces nosotros logramos ese fondo no es un fondo sencillo como decía Juan Marcelo porque normalmente digamos los fondos locales los fondos ángeles o las empresas que apuestan digamos conocer fondos corporativos porque hay empresas que también ya arman su venture capital etcétera más buscan un retorno rápido de lo que invierten entonces no maneja mucho el esquema en cómo se mueve una startup estos fondos han apostado por nosotros nosotros estamos haciendo el trabajo para que se cumpla nuestra estrategia que es ya apuntar a un fondo más local porque estamos abriendo un fondo de inversiones el próximo mes ahí cerramos los fondos de inversiones locales y vamos a apostar por fondos de inversiones de afuera vamos a apostar por SoftBank por llegar a Y Combinator por llegar a algún fondo que los tickets son de un millón de dólares hacia arriba estamos trabajando para ello nuestro producto está creciendo los convenios estamos acelerando en ventas estamos generando más tracción porque cuando ya vos tenés un fondo tenés otro nivel de compromiso un nivel de compromiso que tenés que generar una escalabilidad más alta de tu negocio porque yo siempre lo digo es la pregunta de todos los emprendedores ¿cómo hago para generar fondos? hay camino hay preaceleradoras hay fondos ángeles tenés que hacer la tarea no te va a llegar 10 millones de dólares de la noche a la mañana eso es imposible pero vámonos a lo más fácil yo siempre le digo si viene un fondo y te dice tengo 50 mil dólares para aportar en tu startup vos tenés claro qué vas a hacer con esos 50 mil dólares tenés claridad qué vas a lograr vas a lograr más venta vas a lograr posicionarte como marca vas a mejorar tu producto vas a mejorar tu servicio qué vas a hacer exactamente si no tenés claridad e imagínate que ya te dieron los 50 mil dólares en efectivo que eso tampoco va a pasar pero tenés claridad de eso porque si no tenés claridad en realidad no sabes ni para qué estás solicitando un fondo de inversión ¿no? te ayuda a nosotros nos ayuda para apalancar ¿por qué? porque tenemos ya un flujo de gasto hasta el 20, 22 hasta junio y este fondo de inversión lo estamos usando para tecnología estamos mejorando nuestra tecnología que es propia tenemos todos los registros de autor todos los registros del código fuente tenemos todos los registros de marca de nuestra marca como Medicinet nos va a ayudar en tecnología hemos incorporado más recursos humanos hemos contratado consultoría de UX para mejorar todo lo que es relacionado atención al cliente estamos creando APIs para integrarnos con el ecosistema y estamos generando un fondo de reserva para la posible expansión del daño eso es lo que hemos hecho digamos con estos fondos que estamos captando todo ya está como que reservado para ser gastado en objetivos muy específicos claro totalmente es algo igual que quiero resaltar con la audiencia sin duda a veces hablan de que conseguir la inversión va a ser fácil por lo menos internacionalmente pero sin duda en Bolivia es un reto tal como lo has mencionado y estas cosas estos factores clave que acabas de mencionar en cuestión de lo que es tener una visión clara y poder buscar inversionistas estratégicos muchas veces nos queremos ir por la recompensa de corto plazo que es realmente el dinero y estoy seguro que ustedes han podido tener acceso sino a un dinero pero quizás no eran inversionistas estratégicos inversionistas que se alineen a la visión que ustedes quieren y realmente crean en eso entonces esas son cosas que quisiera que la audiencia pueda tomar en cuenta en el momento de poder formar y bueno ir por lo que es una inversión yéndonos un poquito hacia el lado quizás más personal y esto lo pregunto porque yo tengo una hermana y estamos empezando un emprendimiento tenemos nuestro startup en realidad estoy con ella ya en varios emprendimientos pero sin duda es un reto en lo que es emprender en familia y eso quisiera un poco que nos puedas compartir tu experiencia acerca de eso con Ariel de lo que ha sido emprender en familia y casualmente porque Latinoamérica tiene como un porcentaje súper alto en cuestión de lo que son los founders que son hermanos entonces quisiera un poco ver eso ver un cual un poco de lo que eran los pros los cons tener eso balanceado igual como familia ¿no? Sí la verdad que lograr ese balance en familia es complicado todas las reuniones familiares terminamos hablando de negocios de indicadores es medio complicado terminamos hablando al final casi de los mismos temas por más que nuestra señora nos comienza a mirar ya con la quina luego diciendo otra vez terminamos hablando de lo mismo es muy difícil separarlo ¿no? ¿y por qué? ¿por qué es más difícil? porque incluso con mi hermano mayor que es médico y mi hermano menor que es género químico ellos ya en este nuevo emprendimiento Medicinet ellos dos también los sumamos nosotros ya como confundadores con una participación baja pero quisimos que formen parte porque mi hermano mayor es médico entonces él conoce bien el entorno él es propietario de centros médicos de laboratorio él ha sido director de las principales cajas del país conoce bien la gestión privada y pública de salud entonces nos va a dar un aporte bastante significativo en base a su experiencia y mi hermano menor es un experto en ventas ahora el gerente comercial director comercial de medicina y también es cofundador entonces peor aún ahora en los juntes familiares terminamos conversando pero ¿cómo lográs separar? creo que yo lo primero tenés que considerarte un colega de trabajo en el sentido de complementar tus habilidades cada uno tiene habilidades muy específicas alguien tiene habilidades en ventas otro tiene más habilidades en negociación el otro más habilidades técnicas el otro más habilidades comerciales de mar y todo eso hay que complementarlo y por supuesto respetar las opiniones como las respetamos las de cualquier otro colaborador nosotros tenemos creo que esas esas capacidades y hemos logrado siempre digo yo complementarlas y afinarlas nosotros mismos yo antes en ventas me consideraba alguien que no tenía habilidades de venta ni comerciales hoy sí las he incorporado de manera obligatoria por los roles que me desempeño lo mismo Ariel otras habilidades que no tenía seguramente ya las he incorporado hemos ido complementando digamos entre nosotros cuatro y eso nos suma porque venimos de una familia muy competitiva en el sentido digamos de emprender de lograr cosas por sí mismo entonces nadie se quiere quedar en la familia digamos fuera incluso de los emprendimientos fuera de las ideas que vamos que vamos gestionando sobre todo con Ariel digo porque con él fundamos los primeros sueños Bolivia de hecho SICOM que yo la fundé cuando egresé a los 24 años Ariel todavía estaba en el colegio por eso no formó parte de esa compañía pero sí ya cuando refundamos la compañía y la llamamos Bolivia Software Factory yo todavía era trabajaba en un grupo empresarial en Bolivia donde lo más grande el Bateria Estoy Universidad U y son parte de la empresa de este grupo yo era el director de tecnología y entonces Ariel asume como CEO de Bolivia y comenzamos a generar esta compañía como nos complementamos él tenía la habilidad más comercial y yo la habilidad más técnica comenzamos yo a crear productos y él a ofrecer los productos y eso hemos respetado mucho hasta el día de hoy respetamos mucho las ideas iniciamos conversaciones desde las 6 de la mañana sin mentir y hasta las 11 12 de la noche seguimos tirando ideas de qué podemos hacer qué podemos mejorar todo siempre con sinceridad que está bien que está mal en qué se puede mejorar y así lo tomamos lo tomamos como una retroalimentación sana no voy a decir que nunca nos hemos no enojado pero sí alguna vez se genera tensión o presión entre ambos porque sucede eso en el mundo real de las empresas y es otra habilidad líder superar esos momentos de tensión esos momentos de presión persuadir negociar y son cosas que creo que las manejamos muy bien no te digo que las separemos en las reuniones familiares porque normalmente las terminamos conversando compartimos también nuestras pasiones nos gusta el fútbol a los cuatro hermanos que somos muy querendones de la familia entonces se nos da más natural digamos porque compartimos mucha visión totalmente no de hecho de hecho y eso igual quiero para todas las personas que tienen ahí pensando emprender con su familia tomar estas cosas en cuenta sin duda son cosas que me han ayudado un montón igual tal como lo has mencionado como también poder crear ese espacio crear ese espacio de saber de la familia que siguen teniendo en mi caso específicamente que mi hermana sigue teniendo un hermano y yo también una hermana o sea dar esos espacios y no que todo solamente se vuelva a negocios entonces eso es algo que dibujar esa línea nos ha ayudado un montón ahora mira quisiera un poco que entremos a lo que es el lado de salud especialmente el lado de Bolivia sabemos que especialmente la digitalización es un reto súper grande que hay quisiera un poco que nos comentes la situación en que se encuentra y cómo lo ves en los siguientes años especialmente con el aporte de Medicinets y otras startups igual sumándose a este lado cómo va a ir cambiando ¿no? Sí yo creo que el consumidor boliviano ya tiene una madurez bastante alta y nosotros queremos aprovechar junto a esa situación para hacer llegar al consumidor soluciones de salud creo que todavía en Bolivia y no solamente en Bolivia que eso es lo que a mí me llama mucho la atención en muchos países de Latinoamérica tenemos los mismos dolores es decir hay una deficiencia en el sistema de salud público que también Medicinets tiene proyectos y programas definidos para el sector público y en el sector privado se apunta a segmentos muy de clase media alta a alta entonces el que está por debajo de esa base de la pirámide no tiene accesos entonces nosotros dijimos no la visión de Medicinets es democratizarla digitalizarla de tal manera que pueda llegar con la misma facilidad a toda la base de la pirámide a todos los pacientes sector privado sector público aquellos que tienen para pagar un seguro capaz de 100 bolivianos uno de 200 uno de 300 uno de 500 lo puedan hacer que consigan consulta médica incluso con médicos que tienen tarifas o ticket promedio de 50 dólares lo puedan hacer en algún momento con algún programa de consultas solidarias que nosotros estamos lanzando o HealthPoint que son lugares físicos donde vamos a lanzar consultas médicas de telemedicina puedan acceder a un costo sumamente bajo al mismo especialista entonces nosotros vemos una gran capacidad de nuestros profesionales médicos que también ellos tienen bastantes barreras digitales no han pasado seguramente ni en la misma proceso educativo de las universidades por materia donde van a incorporar elementos digitales no lo hacen tampoco incorporan negocio perdón habilidades de negocio y el médico mal que mal es un generador de muchos ingresos muchos recursos hay muchas familias dependiendo de ellos entonces ahí vemos otra oportunidad en nuestro sector de incorporar herramientas digitales para que este profesional administre bien sus recursos ingresos egresos flujo pueda generar nuevas fuentes de ingresos pueda generar nuevos modelos de negocio porque tiene esa capacidad de sanar de curar o de más de curar por no prevenir y ahí también vemos otra oportunidad que es ¿por qué no atacamos la prevención? ¿por qué el paciente tiene que llegar donde un médico solamente a que cure un dolor y por qué nos ayudamos a prevenir? es otro elemento que vemos como oportunidad y ya no hablo solo del país me gusta hablar de Latinoamérica lo mismo sufre en Perú en Brasil podemos hablar de que capaz están en un nivel más avanzado pero si hablamos de la clínica en instancia hablamos de clínicas obviamente de otro nivel pero te aseguro que el común denominador de la población también tiene los mismos dolores el consumidor paraguayo el peruano entonces aquí hay una gran oportunidad para que compañías como Medicinet que están viendo no digo oportunidad económica sino la oportunidad en función a una necesidad de poder llegar a la población con soluciones digitales bienvenido nosotros ¿qué es lo que hemos hecho ahora? nosotros por si acaso Marcelo nos consideramos en el fondo un partner tecnológico de salud eso es lo que nos consideramos si alguien quiere integrarse con alguna solución de algún dispositivo que está creando de healthcare para poder tomar la frecuencia cardíaca más allá de los relojes inteligentes que existen nosotros creamos un API para conectarnos porque eso vamos a lograr hacer en nuestro roadmap tenemos que el paciente si tiene un teléfono inteligente tiene un reloj inteligente y ya puedo tomarte la frecuencia cardíaca puedo tomarte la presión arterial puedo ver cuál es tu calidad de sueño que eso automáticamente se conecta a la nube y forme parte de tu cardex de paciente para saber qué estilo de vida tenés que el médico no te tenga que preguntar algo que ya vos podés obtener como datos a través de tantos sensores que hoy existen a través del internet las cosas podés aprovechar todo eso claro totalmente y sin duda algo que aportando acá en lo que es esta industria tan grande que no está siendo servida alrededor de toda Latinoamérica como mencionas el tema de prevención es algo súper importante nosotros como pacientes en realidad no hemos sido educados en cómo prevenir porque en realidad todo se puede prevenir con una buena alimentación con una buena el tema de dormir la importancia y una vez que igual me empecé a meter a todo lo que es este mundo de la prevención no sé si estás muy enfermedad con el tema de biohacking es un tema que realmente me encanta un montón de cómo prevenir enfermedades es algo que me encanta compartirlo porque sin duda nos enseñan a reaccionar una vez que tenemos algo pero no a ser proactivos y prevenirlo sin duda creo que es un espacio súper grande como acabas de mencionar como también en cuestión de viendo un poco la visión que me acabas de mencionar de poder integrar diferentes componentes que el tema de medicina y salud sea un estilo de vida de poder vivir saludable y lo que mencionabas yo sin ir lejos este anillo me mide absolutamente todo en cuestión de mi ritmo cardíaco mi dormida me mide absolutamente todo y sin duda sería lo importante poder integrar los diferentes componentes de acuerdo a eso porque normalmente lo que se ve en la medicina no solamente en Bolivia pero en todos los países es que los definen como blanco y negro sin darse cuenta que cada paciente es un caso especial es un caso que requiere diferentes tratamientos y no solamente dar la misma receta a todos entonces creo que eso es algo que van a poder lograrlo y tal como es mencionado de poder democratizar todo lo que es el tema para que todos tengan acceso a una vida a un estilo de vida saludable sin importar su rango social o económico mira antes de poder ir a las últimas preguntas Eric hay algo que me interesa saber porque creo que es algo que todo el mundo todo emprendedor visiona especialmente del lado de startups y es algo que ustedes lo han logrado especialmente del lado de Yaigo que llega a ser de irse global no a otros mercados quisiera un poco que nos comentes acerca de los retos y cuál es su estrategia o approach al momento de decidir uno cuándo es momento de irse global y dos cómo deciden en qué mercado penetrar en este caso qué mercado irse buenísimo Marcelo nosotros decidimos en Yaigo cuando llegamos a alcanzar un pico de ventas la verdad bastante grande en Bolivia que nos permitió generar recursos que nosotros decidíamos o reinvertirlo en nuestra operación en Bolivia o realmente dar el salto hacia una operación nueva nueva y todo esto es prueba de error nosotros como todos los emprendedores una de las principales digamos estrategias es probar probar rápido porque tenés que probar rápido y perder rápido si vas a perder y no me refiero a perder plata sino perder capaz tiempo o por lo menos descartar tu hipótesis porque la hipótesis es si yo opero hoy en Bolivia puedo operar en otro país si no si probemos hagamos cosas rápidas y descartemos la hipótesis o confirmemos la hipótesis y metamos más fichas entonces cuando decidimos salir primero salimos de Centroamérica ¿por qué? porque nosotros dijimos los fondos de inversión y es una realidad que fue una pregunta la que vos hiciste antes si los fondos de inversión de afuera quieren realmente apostar por Bolivia lo van a hacer si nosotros estamos demostrando que nuestro negocio es escalable escalable ¿qué significa? que estoy vendiendo más a un costo sostenido que mi costo no va parejo a la curva de ingresos sino que me genera un revenue un gap interesante en ese revenue yo puedo demostrar que si salgo hoy en Bolivia y salgo luego en Centroamérica y tengo la capacidad de ejecutar esa operación entonces tengo equipo también para no solamente demostrar que tengo una idea sino que soy bueno ejecutando la idea entonces miramos el mercado Centroamérica y vimos mucha similitud porque viajamos a varios países y terminamos en Guatemala y vimos que en Ciudad de Guatemala había una similitud interesante en lo que se vive en La Paz y lo que se vive en Santa Cruz gente igual muy cálida y vimos aquí vamos a aterrizar ¿y qué competidores existían? solamente franquicias o sea transnacionales en Guatemala te vas a encontrar todas las marcas que encontrás en Estados Unidos todas sin excepción de ninguna como esta México entonces vimos que ahí estaba WeRitz que estaba Globo que estaba Rapi entonces ya el consumidor de Guatemala estaba acostumbrado a consumir cosas afuera no iba a hacer nada nuevo lo que sí no tomamos en cuenta es lo que vos estás ahí preguntaste en su momento el riesgo país entonces vos llegamos a Guatemala comenzamos a configurar todo a dejar todo listo para operar y la gente todavía incrédula cuando nos generaba la nota decía pero ustedes son de Bolivia porque es raro o sea aquí no llega gente de Bolivia a operar de hecho conocemos poco de Bolivia lo típico conocen el lado Titicaca porque ven en fotos el salario de Uyuni y ciertas cosas más entonces no ven a un emprendedor o a una empresa boliviana llegando a operar en Guatemala entonces nos costó mucho lograr capitalizar obviamente la operación y decidimos más bien volcarla porque los competidores tenían un fondo de inversión bastante alto y solamente operamos hoy en B2B o sea hacemos delivery de última milla pero solamente a B2B no en el marketplace y lo mismo dijimos bueno vámonos a El Salvador que tiene una operación estable y tiene solamente un delivery local que se llama Hugo que por cierto Hugo ha levantado bastante dinero de fondos de inversiones y le va bastante bien en otros países de Centroamérica y lo mismo decidimos salir en B2B y esa operación se mantiene porque nosotros seguimos en modo de escucha seguimos aprendiendo de cómo se opera en el lado de Centroamérica intentamos replicar en México y lo pausamos porque México es realmente otro mundo o sea en Centroamérica es el Brasil de nuestro lado la pegada en México y la pegaste fuerte esa también es la realidad porque México es muy grande Ciudad de México como tal cada distrito es inmenso entonces metimos con Startup México hicimos algunos relevamientos conocimos un poquito el mercado hicimos un poquito la estrategia pero dijimos pausémoslo y no salimos decidimos parar la operación tenemos ya la investigación de mercado preparada ahí estamos esperando un fondo de inversión por el cual hoy estamos trabajando en YAYO estamos trabajando para un fondo de inversión de afuera que si cae ese fondo de inversión seguramente México va a hacer la siguiente salida de nuestra operación y también en España ya tocando el mercado europeo y cuando hablamos de Latinoamérica dijimos los más cercanos a nosotros mediterráneo y que tiene muy similar cultura a la nuestra es el Paraguay y por qué digo esto porque si conoces Asunción de Paraguay conoces Santa Cruz de la Sierra al menos estas dos ciudades comparten mucho cultura comparten mucho la forma de ser de las personas y además están en esa etapa de escalar ciudad de Paraguay o Asunción perdón o la gran Asunción como le llaman ellos ahora ha crecido bastante ha crecido mucho en estos últimos años han apostado fondos de inversiones afuera por crear infraestructura shopping etcétera que es lo que está sucediendo hoy en Santa Cruz de la Sierra y además no tienen en Paraguay una startup que haya salido afuera y que digan este es nuestro caso de éxito no existe tampoco entonces dijimos vámonos a Paraguay y ahí sí metamos más carne al asador y metimos más capital levantamos nuestra operación y en Paraguay estamos de número tres en la operación primero está pedido ya que también llegó con un fondo bastante alto porque al final pedido ya es una corporación transnacional que tiene como casa matriz hoy Alemania nació en Uruguay pero el fondo que hoy la maneja es alemán y está Monchi que es una operadora paraguaya y está ya como tercera y estamos operando casi un año y sabemos que si metemos más fichas que lo vamos a hacer con este fondo de inversión que estamos buscando podemos nosotros quedar de segunda fácilmente en Paraguay y luego dijimos seamos ambiciosos y pongámonos la vara más alta pero tampoco tan alta como para perder dinero ni perder tiempo entonces dijimos vámonos a Chile porque Chile el consumidor es también bastante exquisito vamos a operar en Santiago de Chile a partir del próximo mes ya estamos operando en P2B hace casi un año nos ha ido muy bien la verdad nos ha ido muy bien y ya estamos dejando toda la operación lista para arrancar el próximo mes entonces Paraguay por cercanía por similitud en cultura por idiosicracia y Chile porque nos pusimos la vara más alta y dijimos vámonos a un mercado ambicioso donde ahí tenemos aceleradoras como Startup Chile que ya nos van a comenzar a ver cuando salgamos en Chile vamos a estar en el ojo de otra de otro fondo de inversión que nos interesa que nos miren con otros números yo te soy muy sincero cuando vos apostas a fondo de inversiones alto como Vice Combinator SoftBank ellos apuntan a ticket mínimo mínimo de 4 millones de dólares la operación boliviana no le genera no le genera atracción para esos tickets te dicen pero vos que vas a lograr vos con un millón de dólares en Bolivia sos el rey entonces yo si te pongo 4 millones que vas a hacer no sé que voy a hacer abriré un hotel porque llamaré yaigo porque no sé que voy a hacer con tanta plata esa es la realidad entonces por eso nosotros seguimos escalando otros negocios para que en realidad tengamos esa capacidad cuando llegue un fondo de inversión sepamos movernos estratégicamente y hacer que nuestra compañía valga por 5 por 10 por 20 por 30 o por 50 totalmente la verdad Eric nos has comentado puntos claves especialmente igual de mi lado para cualquier emprendedor que quiere y visiona que su startup salga ahí más allá de Bolivia sin duda nos has mencionado consejos de una persona que lo ha practicado recientemente así que muchas gracias y mira antes de dejarte ir quiero hacerte las preguntas que le hacemos a todo speaker la primera llega a ser en quien te tuviste que convertir tú para llevar a lo que es ya sea medicinets y también y bueno en el lado de Yaigo donde está ahora en quien te tuviste que convertir y esto me voy respecto a habilidades respecto a tú como personal y de una manera personal y profesional yo por ejemplo siempre considero que el ser humano no debe tener una ley de tope nosotros el tope que te pones normalmente está en función a tus limitaciones físicas a tus limitaciones culturales a tus miedos a tu manera en que fuiste criado pero eso no debe definirte totalmente como persona o sea uno debe entender que los desafíos se tienen convertir en metas en planes de trabajo en acciones concretas y la persona que trabaja duro que trabaja de manera muy honesta que tiene sus metas claras no solamente personales sino también profesionales le va a ir bien tarde o temprano le va a ir bien si sabe obviamente moverse si sabe escoger también a su entorno el entorno el entorno es clave yo he aprendido eso por ejemplo a generar relaciones relaciones de largo plazo generar amigos en distintos sectores generar confianza con personas que creen en nosotros porque eso es vital yo creo que la credibilidad como persona es fundamental para que otras personas puedan apostar por vos si un inversionista apuesta por vos Marcelo te aseguro que más allá de la idea el producto apuesta por un equipo entonces va a decir a ver quienes conforman el emprendimiento de Marcelo Marcelo y su hermana a ver veamos quienes son ellos porque lo van a investigar si lo van a investigar te van a preguntar a vos y van a investigar en tu entorno quién es Marcelo qué educación tiene practica deporte no es vicioso educa tiene una comunidad es familiar y no hablo de estampa no hablo de tratar de ser algo si no lo sos porque eso también está mal claro si no se trata más bien de ser una mejor persona yo di una charla me acuerdo en un TED en Sucre donde yo el título lo coloqué tu vida es tu mejor inversión y así debe ser o sea vos debes invertir en vos y no hablo de cosas superficiales sino en tu paz mental en qué te da qué te genera pasión para que todos los días te levantes a las 6 de la mañana no como una obligación de vos me tengo que levantar a las 6 no me levanto a las 6 porque tengo tantas ideas ya tengo tantas cosas que contar de lo que me soñé lo que quiero hacer y que al otro lado tengas recepción con la misma pasión o sea es una cosa de loco o sea es una cosa que no para entonces creo que si me he convertido en algo me he relacionado mejor con personas he brandeado mi marca porque capaz uno siempre hace cosas pero lo que he tratado de hacer es darle visibilidad porque y no por demostrar algo que no soy sino más bien brandeo lo que soy para que sirva como un ejemplo también para personas jóvenes personas que hoy están queriendo emprender que están queriendo definir cuál es su futuro de su vida no digo que todo está en el emprendimiento no yo he estado en el mundo corporativo casi 12 años y he aprendido bastante porque creo que la persona no se puede doblar o sea yo no puedo ser una persona cuando era empleado o colaborador de otra compañía o cuando ahora soy emprendedor no yo te aseguro que era el mismo y las personas con las que yo trabajaba veían en mí pasión ganas de superación actitud positiva siempre buscarle la solución a los problemas tratar de ser un líder que servía a los demás o sea y eso lo fui llevando ya hacia los emprendimientos y nos está dando buenos resultados porque todos somos personas y todos debemos tener pasión compartida y si yo no conozco tu pasión Marcelo y te digo a ver hagamos algo entre los dos y por ahí tu pasión va en contraruta a lo que yo te estoy diciendo no te voy a encontrar o sea no voy a encontrar una mejor versión que me apoye pero si yo me decís mira mi pasión es hacer esto a mí me gusta el marketing me gusta hablar con la gente me gusta negociar esas habilidades las voy a tomar tu potencial y voy a hacer que ese potencial genere impacto de la compañía nos dé valor agregado creo que también esa es una habilidad que puede ser que la haya tenido antes pero la he desarrollado bastante tratar de leer mucho a la gente y desarrollar una inteligencia emocional yo siempre le digo a todos los colaboradores porque hay momentos y momentos donde la gente dice no ya me cansé este comercio me trata así el driver se desconecta he querido hacer reuniones pero nunca me atiende nosotros debemos tener un nivel de inteligencia emocional lo más alto posible y no me refiero a doblegarnos a humillarnos a pedir disculpas cada rato no se trata de eso se trata de que busquemos la manera de llegar de la mejor forma a persuadir a negociar con todos los stakeholders porque estamos rodeados de stakeholders hasta en la familia hablamos de tantos roles tenés el rol de hermano tenés el rol de padre tenés el rol de hijo son tantos roles que tenés en el día que tenés que saber negociar y avanzar en todos los roles y tener capaz el mejor desempeño posible totalmente y de hecho acá agregando un poco porque tienes razón en todo lo que has mencionado comparto demasiado esas cosas contigo es saber de que todo esto lo ha sido desarrollando no toda esta sabiduría lo ha sido desarrollando el EDIX ha ido transformando y mejorando digamos entonces eso es algo que quiero que de hecho la audiencia pueda llevarse con ellos hoy día la segunda pregunta llega a ser algo que estabas tocando un poco y llega a ser ¿cómo cuidas tú tu salud mental? y esto lo digo porque como emprendedores lo descuidamos un montón sin duda es un factor súper clave que nos ayuda a mantenernos motivados y bueno crea ese balance igual nos mencionaste que crees en ese balance ¿no? entonces ¿podrías compartirnos cómo cuidas tú tu salud mental? si yo todos los días ya he generado como un hábito incluso ya hasta los fines de semana me levanto muy temprano creo que ya tengo un reloj biológico ¿por qué hago esto? porque el día o sea en el día hay mucha actividad y normalmente casi todos los colaboradores están conectándose ocho ocho y media de la mañana y se conectan tipo seis siete de la noche digamos en el peor de los casos entonces yo me levanto lo más temprano que puedo tipo seis de la mañana es mi hábito de levantarme ¿y qué hago en ese horario? leo comenzó a leer artículos libros el tiempo que puedo caminos en mi casa no te digo que troto no he desarrollado ese hábito de trotar es un desafío que tengo pendiente pero por lo menos camino no te digo que sea el más creyente de todos pero oro también me gusta orar meditar agradecer por lo que por lo que tengo por lo que no tengo tratar de generar una visión que me está faltando para llegar a esa meta agradecer por lo que me ha tocado vivir creo que uno da por sentado muchas cosas en el día y eso no le genera paz mental porque si uno siempre está pensando no tengo esto no tengo A no tengo B no tengo C tú todo tu tiempo te la vas a pasar pensando en eso yo primero trato de agradecer lo que tengo a veces uno da por sentado tener un vaso de agua filtrada al lado de su reunión da por sentado respirar o caminar o tener agua caliente o sea tantas cosas que uno no valora porque las da por sentada yo trato de por lo menos al inicio agradecer leo y luego me dedico un poco a responder correos o tareas que sé que durante el día me van a quitar tiempo entonces ya llevo a las 8 de la mañana desayunado y para la hora de arranque de muchas personas ya yo arranqué hace casi dos horas pero ya llevo con una paz mental más organizada al mediodía me desconecto un rato me desconecto por lo menos una hora dos horas para estar almorzando con mi familia yo todos los días almorzando con mi familia lo considero una rutina en la cual podemos conversar molestarnos hasta si querés hasta charlar de cosas que son buenas otras son malas pero a mí me enriquece bastante hoy no llevo a mis hijos al colegio porque están en un modo virtual pero yo llevaba y traía a mis hijos todos los días para mí a veces puede ser digamos algo cansador porque el tráfico pero para mí eran los 5 minutos que me sumaba valor y también estoy seguro que a ellos también y en la noche con mi esposa disfruto tratamos de salir igual dar algunas vueltas socializar con amigos hablar con gente que nos quiere mucho y que nosotros queremos mucho y de esa manera tratamos de equilibrar ese famoso equilibrio que uno dice tratar de equilibrar mi vida personal con mi vida corporativa lo bueno de emprender también es que te da libertad pero esa libertad no viene sola esa libertad vos te la tenés que ganar con mucho trabajo con mucho esfuerzo hay días como te decía que son anormales y tengo que trabajar desde que amanece hasta que anochece muchas reuniones muchas sesiones sesiones presenciales y hay días donde yo sé que me puedo tomar una tarde libre de leo cosas y en la tarde me desconecto veo películas salgo a pasear me voy al zoológico o sea tengo esa libertad que sé que no le tengo que pedir a alguien para que me dé un permiso de vacaciones porque sé que me la puedo otorgar me la puedo otorgar compensando muchas cosas que ya he venido haciendo que incluso a veces me toca hacer sesiones domingo me puedo desconectar por ejemplo recién viajé con mi hija de 15 años se cumplió 15 años este año nos fuimos con mi familia los cuatro mi esposa y mi hijo nos fuimos casi un mes a Estados Unidos desconectados yo le dije al board me desconecto y me conecto de noche minutos para ver si hay algo interesante donde yo pueda aportar si no considerenme a alguien que se fue al espacio sideral y que no estoy acá no estoy literalmente no estaba y estaba conectado con mi familia era el momento familiar el momento de disfrutar y que disfruten también de uno digamos la familia es así como trato de equilibrar un poquito el día a día y de hecho son consejos rutinas que van a ayudar de hecho yo igual las practico lo que es caminar levantarse a la mañana es un momento especial para ti y poder garantizar que tú estás primero tu salud está primero antes que lo que es el trabajo sin duda yo igual lo aplico y no puedo dejar de recomendar lo importante que es para los que nos están escuchando y acá viene la última pregunta que llega a ser cuál llega a ser bueno en realidad cuál llegaría a ser ese consejo número uno que darías a cualquier joven que está ahorita tratando de dar sus primeros pagos en el emprendimiento primero que la idea que están generando que seguramente se va a convertir en un emprendimiento no digo que la investiguen a fondo porque las decisiones si vos las tomás en función a todos los impos de investigación no las haces nunca no se ejecuta pero sí que por lo menos tomen alguna hipótesis investiguen un poco el mercado para ver si esa idea es válida y descartarla rápido o confirmarla rápido relaciónense relaciónense con personas mejores que uno o sea eso es lo mejor que le puede pasar a uno relacionarte con personas y no hablo de económicamente yo siempre separo lo económico no es que voy a ir a buscar a alguien que tenga 10 veces más plata que yo para nada sino me refiero a personas que para uno en la visión o el propósito de vida que uno tiene porque debe tener un propósito de vida sean coherentes en lo que dicen o sea uno ve a una persona y dice mira esta persona dice y hace lo que dice es un ejemplo para mí voy a tratar de acercarme para emular lo que está haciendo entonces acercarse a personas que le generen ejemplo relacionarse con todos los sectores una persona que tiene charla de deporte de temas sociales temas políticos temas económicos es una persona que siempre va a ser bienvenida en cualquier entorno social entonces relacionarse leer hay que leer hay que leer mucho y capacitarte o sea te va a tocar en algún momento de tu startup que te toquen la puerta y quieran invertir en vos o en tu persona y uno tiene que estar lo más preparado posible no las cosas no van a suceder por casualidad no deben suceder por casualidad deben suceder por causalidad porque uno está generando todo eso el emprendedor en Bolivia y eso para ir cerrando un poquito la idea normalmente el emprendedor en Bolivia cuando fracasa es mal visto la gente dice no, yo sabía que iba a fracasar esa idea no sé ni para qué la intentaron hacer o sea lo ven de esa manera lo ven como un fracaso yo ya aprendí no verlo así y hemos fracasado muchas veces no lo veo así lo veo como una oportunidad de mejora una lección aprendida que la debo capitalizar y sobre eso debo generar otras cosas y al que le va bien normalmente le dice tuvo suerte la verdad que este tipo yo no sé cómo hizo algo y tuvo suerte o sea al final es medio raro el concepto y yo como otra enseñanza si puedo dejar aquí en esta charla aprendamos aprendamos a aplaudir y a acercarnos a aquellas personas que están haciendo las cosas bien hechas realmente a felicitarlo a tratar de emular las cosas que están haciendo bien y al que fracasó también lo mismo tratemos de acercarnos ver qué hizo mal en qué se lo puede ayudar qué cosas que él hizo ya yo puedo saltarme para no cometer los mismos errores porque te aseguro que esa persona que emprendió y le fue mal igual te va a ayudar te va a aconsejar y el que le ha ido bien si lo ha hecho de manera sana humilde y ha superado todas las etapas como las tiene que hacer te aseguro que te va a dar una mano el boliviano es así el boliviano te da la mano el boliviano quiere que el otro boliviano le vaya bien hay cosas que son barreras las que hemos hablado pero en términos generales sí yo creo que por ejemplo bolivia le dan a Perú el boliviano ya se cree en el mundial sabiendo que matemáticamente estamos afuera porque nos gusta resaltar esos éxitos el tenista de Elian gana algo y todos somos tenistas o sea y esa es la realidad porque no se ve muy a menudo lo que tenemos que lograr todos los bolivianos es que esto sea noticia recurrente que el boliviano logró una cosa en la startup que logró un emprendimiento que logró un fondo de inversión que su startup está creciendo eso es lo que tenemos que lograr y eso se logra haciendo entre varias personas entonces hay que ser perseverante hay que prepararse hay que tener actitud positiva hay que reinventarse lo que vos decías Marcelo hace un momento en tu pregunta hay que reinventarse permanentemente no me va bien en algo debo reinventarme y hay que siempre tener la mente abierta y yo como decía vos la salud mental para prepararnos para todo lo que sucede totalmente wow Eric la verdad que muy buenos consejos quiero invitar a la audiencia a volver a escucharlo todo lo que nos has compartido en la entrevista son cosas muy prácticas cosas que realmente se vive como emprendedor y realmente nos has dado un buen pantallazo de lo que es medicinets y tu vida como emprendedor que no ha sido nada fácil no ha sido un jardín de rosas pero realmente ha sido algo de lucha constante y algo como siempre igual yo digo un no significa que vamos a estar cerca de un sí eso lo veo en cuestión de ventas en cuestión de un emprendimiento en cuestión de todo y está lo que acabas de mencionar así que muchas gracias Eric te deseo todo lo mejor como medicinets que les vaya muy bien esperamos tenernos pronto en el programa para poder saber cómo le está yendo y el impacto que van a causar no solamente en Bolivia pero sino en la visión que tienen en los otros países gracias querido Marcelo el agradecido soy yo te felicito nuevamente por este espacio generado por brindar tu tiempo hacia generar una comunidad educando transmitiendo experiencia y conocimiento y yo quedo presto a cualquier nueva invitación para formar parte de estos conversatorios ya un fuerte abrazo para vos y para tu audiencia que estén bien igualmente gracias Eric ¡Gracias! 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 ¡Gracias!